¡Hola, Denis! ¡Hola, Denis! ¿Qué pasa? ¡Toma, mira! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Es muy activo tener una vida. Sí, ¿verdad? ¡Toma! No para, un momento, no para. ¡Toma, Denis! Pero, menos, está bien con... Sí, ¿verdad? Ahí, súper, menos. La pobre es que ya está... ¡Buena, jeje!